¿Cómo te llamás? Riva Claudia Betiano Bueno Claudia, estás usurpando, me contaste que hoy te entras de este lugar Sí ¿Y por qué entras de este lugar? ¿Cómo es tu situación? Porque no tengo donde estar con mis hijos ¿Y dónde estabas viviendo antes? En la casa de mi prima ¿Y cómo se hace esta casa? Esta casa la vez pasada la usurpamos, hace un mes o dos meses atrás la usurpé La encontré porque hacía dos años que estaba sola Y nos metimos, abrimos la ventana y nos metimos, estaba toda sucia Tuve dos semanas completas golpeándole la puerta a la señora para ver si me la prestaba o me la alquilaba La señora nunca la habitó, seguía igual la casa sola Y hoy me volví a meter y la casa está como la dejamos ¿Hablaste con la dueña de la casa? ¿Qué te dijo? Nada, ella nos denunció, hoy vino también de nuevo Nos dijo que nos iba a hacer una denuncia Y qué coso, y que me ibas a sacar de nuevo Claudia, ¿cuántos hijos tenés? Cuatro ¿Y trabajás? ¿Tenés algún ingreso? No, no trabajo porque ella no necesita ¿Hoy con quién estás acá vos? ¿Hoy con quién estás acá? ¿Estás con...? Con mis cuatro hijos y mi marido ¿Vos sos el marido? ¿Cómo te llamás? Axel ¿Axel, vos estás trabajando? Sí, tengo trabajo ¿A qué te dedicas vos? A la avenidaría A la avenidaría ¿Y dónde estaban...? Nosotros ya nos sacó a la policía Lo que más intentó la policía es acusarnos de robos Cosas que acá nos falta nada Así como está la casa Como entramos nosotros Como ves, esto es mugre Pura mugre esto ¿Ustedes separaron las cosas de la casa ya para no mezclar? No, no, esto es todo de ellos Esto es todo de ellos Nosotros nos vamos a traer dos colchones nomás Para poder dormir nosotros acá hoy Sí Hasta que nos den una solución Ella tiene discapacidad Una nena con discapacidad ella Y llamamos a la Fernanda Alonso A la Erika de Lipava A Rosana de Lipava No, nos dan pelotas Va a la base Te dan turno para dos semanas después ¿Me entiendes? Nosotros ya estamos cansados Ahora tuvimos dos semanas seguidas Durmiendo en una plaza en el parque La Nube de nosotros ¿En la plaza estaban durmiendo? Durmiendo en la plaza nosotros ¿Y en qué dormían? ¿Dónde dormían? ¿En la carpa? ¿Tenían una carpa? De hecho se agupa de nosotros Porque no nos queda otra Nosotros estamos en la calle Te dicen que te arreglan con una bolsa de mercadería Te dan subsidio de 50 mil pesos Va a un alquiler y te cobran 500 mil, 600 mil pesos ¿Estuviste buscando para alquilar? Obvio, buscamos para alquilar Porque no es la situación Venir y meterse en una casa Es feo también Pero no nos queda otra opción Si la chica esta no la usa la casa O sea, la solución no es usurpar, digamos No es usurpar Para nosotros no es usurpar Pero no se consigue alquiler No se consigue ¿Cuánto te piden? 500 mil pesos 500 mil pesos en alquiler Tres garantías Una garantía de propiedad Si queremos alquilar No tenemos garantía nosotros Claro, es imposible Es imposible Ustedes saben que está mal lo que está haciendo Que están usurpando Está mal lo que estamos haciendo Pero bueno ¿Tienen algún tipo de ayuda? Yo me digo por ellos, no por nosotros Nosotros con cualquier cosa nos conformamos Pero ellos, ¿cómo se entiende a ellos? Yo creo lo que están pasando hoy en día ¿Están yendo a la escuela ellos? Sí, ellos van a la escuela Comen también vestidos No tienen necesidad de nada Solamente el techo Que es lo único que reclamamos nosotros ¿Y hoy acá tienen algún servicio? Tienen luz Por lo menos luz ya tiene Está bien Para pasar la noche Bien Bien Y saben que va a venir la policía En cualquier momento Ya sabemos Ya vino la policía Ya vino Nos notificó Ella vino a gritar Pero yo digo Si vos estás viviendo en una casa No podés vivir de esta manera Ni tampoco el baño Es un asco total Calzones cagados La verdad que esto no es una casa Para una persona que vive Ella no vive acá Porque yo vengo todos los días A golpearle la puerta Y no está nunca ¿Vos se la querías alquilar la casa? Sí Alquilar o que la presten Nosotros estamos con necesidad Del techo más que nada ¿Tienen alguna ayuda ustedes? ¿Algún subsidio? No, nada No te ayudan con nada Nada Erika del Ipad Hace a un lado La respuesta que nos dan Consigan un alquiler Que le damos el monto El monto si no tenemos garantía ¿Asignación tampoco tienen? Sí, tenemos Ah, la asignación sí Y de la base ¿Le dan algún bolsón? ¿Alguna cosa? La bolsa de mercadería La bolsa de mercadería ¿Tarjeta alimentaria también? No Ah, la de mercadería Bueno, sería bueno poder También pedirle a esa Para que la puedan ya tener Me imagino que Bueno Es una situación terrible Es horrible Más que nada para ellos Que no tienen Un lugar estable Para que ellos puedan Convivir Sí, exponerse de esta manera Ustedes también Nosotros también Porque yo Yo corro riesgo Ella también Ya no dijeron Pero bueno No nos queda otra Yo por eso voy a luchar Voy a ir a donde tengan que ir ¿Qué edad tiene los nenes? Un año y medio Cuatro Ocho años Y diez años Y la nena tiene Una discapacidad Tiene discapacidad ¿Qué discapacidad tiene? Tiene la vista Tiene audífono No crece Ah, mira Tiene problemas La columna ¿Cómo se llama? Síndrome de Rieger Síndrome de Rieger ¿Y tiene algún tratamiento? Es una ¿La están tratando? Sí Enfermedad media rara La que tiene Es una en un millón Una en un millón ¿Y dónde la tratan? A ella Y la vamos llevando La atiende la doctora Tania Bressan En el hospital De Lucio Molas El doctor Amado Se lleva todos los meses Santa Rosa O sea Lo que es comida Lo que es eso No le falta nada Me decís Por lo menos hasta ahora no Es el techo Lo que necesitamos es el techo Que nos ayuden con eso Y ellos pueden ¿Tu nombre me decías? Axel Están desesperados Axel, ¿no? Sí, la verdad que sí Una lástima Una lástima para la casa Que no la habitan Y hay personas que en verdad necesitan Hay mucha necesidad en la calle Y no se dan cuenta Si surge un alquiler ¿Hasta cuánto pueden pagar? Sí, lo mínimo 400, 500 podemos Capaz Con la ayuda de la gente Que te dan en la base Supuestamente ellos Que te pueden ayudar Te pagan una parte de alquiler Sí, una parte ¿Tenés algún teléfono Que puedan llamar? Sí, 48 36 26 Bueno, esperemos que puedan solucionar el tema No por ustedes Y sobre todo por los chicos Con este frío Los chicos no pueden dormir en la calle No Así que dos semanas durmiendo en la calle Dos semanas En el parque a las nueve Estuvimos dormidos Estaban locuras Y más de una persona Nos viven a nosotros Durmiendo ahí Una locura ¿Tienen familiares? ¿Alguien les puede dar una mano? Sí, nos ayudan de a poco Pero pasa que con el lugar no se puede Porque la familia de nosotros Tienen chicos Son numerosas Son familias Así que no se puede Si pudieron ya no estaríamos haciendo esto Bueno chicos, muchas gracias Muchas gracias Espero que lo puedan solucionar Gracias a todos Gracias a todos